Hola, espero que estés muy bien. Hoy te presento Pandemias que han afectado al mundo a lo largo de la historia A lo largo del tiempo, múltiples pandemias han afectado a la humanidad. El mundo frecuentemente se enfrenta a una variedad de retos en lo que respecta a la salud. El COVID-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, supera ya los 700.000 casos confirmados y las 30.000 muertes. Según el balance reciente, el nuevo coronavirus ha desatado una crisis mundial que recuerda a la población otras pandemias que han azotado al mundo. El comportamiento que se ha registrado en otra crisis de salud a través de la historia puede compararse con el nuevo brote, estableciendo semejanzas y diferencias. Es por ello que es importante hacer un repaso por medio de una línea del tiempo. Peste Antonina del año 165 al 180 Esta peste, también conocida como la Plaga Galeno, en honor al médico quien la descubrió, fue una de las primeras que se registró en la historia en el año 165-180 d.C. Por su antigüedad, es difícil encontrar datos exactos sobre ella. Sin embargo, después de extensas investigaciones de expertos, se constató que fue la enfermedad de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. Fue llevada por tropas que regresaban de las campañas del cercano oriente y volvió a surgir nueve años después de que se registró inicialmente y causó hasta 2.000 muertes por día en Roma. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que significaría un tercio de la población en algunas zonas. Por ello se convirtió en la séptima pandemia más letal de la historia. PESTE NEGRA DE 1347 A 1351 200 MILLONES DE MUERTOS Esta pandemia, calificada como el peor desastre biológico de la historia de la humanidad, logró afectar entre 1347 y 1351 a Europa y Asia a gran velocidad, debido a que el agente infeccioso estaba alojado en las pulgas de las ratas negras y se esparció por todo el continente usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Se desconoce el número exacto de fallecidos a causa de la peste negra, pero algunas estimaciones señalan que mató a 30% de la población europea. Sin embargo, existen contrastes que aseguran 60% de Europa tardó 200 años en recuperar su nivel de habitantes. VIRUELA DE 1520 56 MILLONES DE MUERTES Fue una enfermedad causada por el virus variola que surgió en Europa en el siglo XVIII y que se propagó rápidamente por el crecimiento acelerado de la población, lo que va a afectar al viejo mundo durante la conquista de América, transmitieron la enfermedad al continente americano para el 1520. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia y hay estudios que apuntan a que mató al 90% de la población nativa americana. Investigadores aseguraron que su tasa de mortalidad llegó a ser hasta el 30%. Fue erradicada en 1980. CÓLERA 1817-1923 En el año 1498 se registró la primera referencia documentada de un brote de cólera ubicado en la India. No fue sino hasta 1854 que un médico británico determinó que la enfermedad era causada por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales, por lo que la falta de agua potable fue una de las principales responsables de la propagación. Entre 1817-1923 esta enfermedad estuvo por el mundo a través de siete pandemias en sucesión que mataron a millones de personas en todos los continentes. En su tercera pandemia, para 1852, Venezuela fue uno de los países afectados. En la actualidad, el cólera es endémico en muchos países. FIEBRE AMARILLA FINALES DEL SIGLO XIX 150.000 MUERTES Se considera que su origen se registró por una especie de mosquito de África, el cual fue llevado al continente americano por barcos de comercio de esclavos. Según los científicos, su lotalidad era del 50%. La primera pandemia confirmada en América fue en Barbados en 1967. La última registrada fue en 2006 en Angola. Venezuela fue uno de los países con mayor riesgo de contraer la enfermedad y registrar gran cantidad de fallecidos. GRIPE ESPAÑORA DE 1918-1919 50 MILLONES DE MUERTES Fue la primera vez que se presentaba un virus de gripe, conocido como H1N1. Esta vendría siendo la tercera pandemia más letal de la historia que se originó en Estados Unidos. Se estima que afectó alrededor de 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Estimaron que la gripe española tendría un 20% de mortalidad. Esa enfermedad llevó por nombre gripe española porque este fue el país que informó en su totalidad de todos los afectados, ya que no estaba involucrada en la guerra y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Sin embargo, aseguran que Estados Unidos y Alemania tenían mayor número de fallecidos. VIH o SIDA El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates de la África Central y Occidental a principios del siglo XX. La pandemia tuvo sus orígenes a partir de 1981 en República Democrática del Congo. Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay alrededor de 37 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo. Para el 2018 murieron 760.000 personas por la enfermedad. Gripe porcina De 2009 a 2010, 200.000 muertes El brote apareció en cerdos de una región del centro de México y a partir de allí se propagó por el resto del mundo. Es importante acortar que la enfermedad se produjo por la combinación de virus de las gripes aviar, porcina y humana. Se estima que entre 11 y 21% de la población mundial contrajo la enfermedad. Ébola 2014-2016 11.000 muertes Se detectó inicialmente en África a mediados de 1976 sin saber a qué se estaban enfrentando. Sin embargo, fue en diciembre de 2013 que se originó la epidemia en Guinea y se extendió hasta Estados Unidos, España, Liberia y otros países. No fue sino hasta marzo del 2016 que la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró el fin de la emergencia de salud pública. Su tasa de mortalidad se ubica cerca de 70%. Bueno, lo extraño de todo esto es que precisamente cada epidemia, o bueno, las epidemias pasan cada 100 años. Qué increíble, ¿no? Una gran coincidencia que todas las epidemias pasan cada cierto tiempo. Y dime, ¿tú qué opinas de esto? Si el video no ha sido útil para ti, dale un buen me gusta, suscríbete a los demás de Club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.